A ver, ahora tengo que hacerme a él, no sé, están las cosas movidas, tengo que limpiarlo un poco por dentro, muy bien, ahora 70 en quinta, hoy estoy cansado, he trabajado de madrugado, he ido a buscar el coche, estoy cansadito, mañana o pasado ya limpio el coche, estoy más descansado, lo vuelvo a probar, de momento bien, la dirección va muy bien, se escucha menos ruido, claro, no he podido pasar de 90, ahora vamos a 100, va mejor, va mejor, ahora tiene que hacer rodaje también, un poco la transfer va mejor, el coche no tiene vibración. A ver, estos días que tengo fiesta, pues me dedicaré a él, a limpiarlo, quiero pulirlo un poquito, a dejarlo listo para carnaval, que va a ser el coche de Rúa, el que lleve el remolque, y nada, estos coches son cuidarlos, también tengo que vaciar un poco el maletero, se nota, vamos a 80, se nota, vamos con el volumen mucho más bajo, vamos a un volumen del 16, vamos a bajar tranquilamente a 60, en quinta, y ya os digo, hoy estoy cansado, vamos a 60 en quinta, esto es subida, vamos en quinta, voy a punta de gas, vamos remontando, se me nota en el tono de voz, que estoy cansadito, ya os haré un vídeo, este es el primer vídeo que he sacado desde que saco el coche desde ayer. Hemos quedado sin radio, gastos sin radio, vamos a 80, 60, estoy cansadito y me está costando, ahora vamos a 80, vamos en quinta, estoy yendo a punta de gas, la vibración de los 100 va atenuada, pero no desaparece del todo, va atenuada, ahora vamos a 110, vamos casi a 120, la verdad que el coche va sin radio y se nota, estamos yendo a 120, casi a 120, o sea, fíjate, vamos a hablar en un Niva, dentro de un Niva, 120, sin radio, y estoy escuchando todos los ruidos de plástico, eso sí, hay ruidos de plástico, yo qué sé, del asiento, hay resonancias de asiento, de, claro, es que es un coche de 16 años, que ha hecho también mucho 4x4, pero esto no es un coche nuevo, los asientos, fíjate, vamos 110, vamos en quinta, 120, ahora 120 y estoy escuchando, ruiditos, espera, cara mía, me llamo de mujer, hola Ana, estoy de regreso ya, vale, no, vale, vale, ya estoy de regreso, voy por el Sclat, vale, venga, un beso, hasta luego, lo veo, con mi mujer, por teléfono con el Niva, vamos a 130, ya te digo, voy escuchando, ruiditos de plástico, de crujiditos, que hay por ahí del plástico, claro, es un coche muy mala calidad, con 16 años, 150.000 kilómetros, y vamos casi a 130, uy, estas cosas, pensé que me dan miedo, 110, sin altavoz, la verdad que se ha notado, joder, si se ha notado, estamos sin alta, sin, sin música en el dentro del habitáculo, aquí lo que se escucha es el motor, y mucho, y ruiditos de los asientos, que ya tienen 16 años, y, y hacen ruiditos los asientos, pero, va súper bien, bien, ahora, la valvulina, pues yo creo que sí, que también afecta, ayuda bastante, o sea, que me falta la caja de cambios, cuando, a la siguiente, pues cambiaremos la valvulina, de la caja de cambios, estamos yendo a 120, y le pondremos la 75-140, con metal tube, metal uve, perdona, metal uve, vamos a aflojar, me suena mi asiento, fijaros, me suena mi asiento, me siento, pues ya está, no es lo mismo tener un asiento nuevo, son 16 años de asiento, sentándome yo aquí, y esto no es un Mercedes, esto es un Niva, va bastante bien, sonido muy bien, me cruje el asiento, hace alguna resonancia el motor, pero muy fina, de motor, de volante no se nota, pero se nota en el asiento, que cruje un pelín en el asiento, a lo que es la estructura, fíjate, vamos a 100 ahora, va súper bien, voy a poner, fijaros, que podéis escuchar, el relé del intermitente, en un Niva, yendo a 100 por hora, que no se nota, yendo a 100, asiento, que trasl Meyer,